Tengo más problemas con lo de sostener uno y marte a otro Ah, es que eso a mí también me recuesta Sí, como soltar los pies y ponernos Porque al final el otro es como más dinámico Pero mantener uno y coordinar con el otro Tiquití, tiquití, como que tenés que ir soltando, levantando Como que cago Sí, mejor No me ha parecido que hiciste más, pero... Bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Seguís viva! ¡Seguís viva! ¡Ahí viene el baterío! ¡Bien, bien, bien! ¿Ya? ¡Sí, hijo! ¡Ah, se me solta los colores! Yo te lo pregunto Dale, que ahí levanta la barra con todo Bien, bien ¡Uff, estuvamos sucediendo! ¡Bien eso! ¡Ah, dijiste que se me desalgaron los cordones! ¡Entendí! Estoy viendo todos los colores dije ¡Uff! en lo que son. Los cordones, me lo había pisado. Bueno, ya está ahí, perder el uno a casa. Sí, vamos. Se me habían soltado los cordones de las zapatillas. ¿Te das el foto? Sí.